El 50% de camas de internación se van a eliminar las guardias de ginecología, radiología, cirugía, anestesia, laboratorio y parteras que a pesar de lograr frenarse debido a lo actuado por esta comisión, así como también a la comisión integrada en la ciudad de Dolores de alguna manera lentamente y encubierto se están dando cambios que al final se van resintiendo los servicios Con esta reestructura significa que los usuarios tendrían que viajar 100 kilómetros para operarse, tener un parto, internación, realizarse estudios o cualquier situación potencialmente de urgencia o emergencia quirúrgica, obstétrica y o ginecológica donde se perdería la accesibilidad de los servicios, calidad de la atención, no olvidando el costo económico que el traslado y estaría genera para los usuarios y familiares que acompañan También perjudicaría a los funcionarios con la devoción y redistribución de personal en otras unidades ejecutoras Mercedes o Dolores de la institución, lo que significa trasladarse 100 kilómetros para ir a trabajar todos los días y también se habla de seguros de paro, o sea ya están manejando lo de los seguros de paro Se destaca que por la amplia zona de influencia que tiene el sanatorio de Cardona hacia donde confluye un muy importante número de usuarios de poblaciones rurales de los departamentos de Colonia, Flores, San José y Soriano a través de innumerables caminos vecinales y rutas nacionales los cuales ya tenemos problemas para acceder al sanatorio de Cardona agregándose ahora el hecho de ser derivados 100 kilómetros más quienes nunca hemos sido contemplados en las políticas generales de la institución y con esta reestructura nos veremos aún más perjudicados Además de todos los perjuicios que causan los usuarios y funcionarios esta reestructura con cierre de servicios causaría un gran impacto económico en la comunidad de Cardona y Florencio Sánchez y toda su área de influencia La explicación que da la empresa es que el déficit acumulado de 10 años donde sabemos que el 90% del mismo está en Mercedes y comienzan a realizar una reestructura en Cardona que es responsable del 10% siendo que es el lugar más vulnerable del departamento por la lejanía de Mercedes y por la extensión territorial que cubre Por tanto, cualquier medida tomada en esta filial no impactaría sustancialmente para abatir el déficit global y por el contrario, produciría un perjuicio muy importante a los usuarios sin contar el costo de traslado con su potencial riesgo asistencial La mala gestión, mala administración y el mal manejo de recursos que realizaron los directivos de la empresa pretenden que sean pagados por los usuarios y trabajadores También preguntamos en qué se gastaron los recursos económicos de la sobrecuota de inversión que se obtienen a través de los usuarios ya que en Cardona y en Dolores no se realizaron obras necesarias para funcionar adecuadamente según la reglamentación del Ministerio de Salud Pública En la filial Mercedes hay especialistas que son funcionarios de la institución y no quieren atender en Cardona por lo cual se tienen que contratar esos servicios a profesionales que no pertenecen a la institución los cuales facturan por policlínicas y o cirugías Por todo lo expuesto rechazamos de plano el cierre de cualquier servicio asistencial en el sanatorio de Camps, Cardona y Dolores por la tremenda rebaja en la calidad de asistencia y accesibilidad a la atención y el gran perjuicio que causaría el cambio de las condiciones de trabajo y en muchos casos pérdida de fuente laboral En cambio, proponemos que se tomen las medidas necesarias para sanear la economía de la institución dando participación a los usuarios y trabajadores a través de la conformación de los consejos consultivos en Cardona Dolores y Mercedes a instancia de lo propuesto por el señor Ministro de Salud Pública y el Sindicato de FEMI